Estamos en Ponda la Reina aquí en Acapulco Guerrero Un lugar rico, bonito y bueno y barato para comer Desayunar y comer pescados, enchiladas, pellizcadas ¿Cómo se llaman? Chilaquines, huevos revueltos, todo Es muy rico cuando vengan a Acapulco Le llenan bien Un poco, un poco, mucho Un poco, un poco Un poco, un poco Una biota Un poco Un poco rico ¿cuándo vamos a ir? a la isla ¿qué vas mi amor? vámonos a Mazagua ya, súbanse háblale a la gente que se suba ya por favor David, vámonos vámonos aquí con mi buen compañero Javier Flores el mejor servicio en Acapulco de yates fondo de cristal es el vinca, vamos a la isla de la Roqueta conoce casos de famosos la piedra ok familia, vamos a inicio con nuestro pequeño y gran recorrido este yate se llama Dinka, tenemos tres embarcaciones para su regreso si este va a ser en playa Roqueta tenemos el yate Dinka que es este Dinka 1 y un yate que es amarillo, blanco y azul se llama Reina María estamos pasando a Roqueta cada hora 1, 2, 3, 4 y 5 5 de la tarde el boleto que les quedó es importante que lo conserven no lo vayan a perder no lo vayan a mojar bien, a mano izquierda ya podemos apreciar la bonita postal del puerto de Acapulco la costera Miguel Alemán mejor conocido el Acapulco Dorado si la zona dorada del puerto de Acapulco ubicamos unos barcos enclados a media bahía son barcos petroleros los barcos que traen el combustible al puerto de Acapulco barcos huachicoleros mano derecha mano derecha pueden apreciar una bonita pensión de yates el famoso clute yates de Acapulco es ahí donde guardan sus yates aquellos nuevos pobrecitos como Ricky Martin Maluma Palazuelos Enrique Iglesias Luis Miguel un servidor ahí lo tenemos el puerto de yates de Acapulco bien vamos a iniciar conociendo la zona residencial las casitas de los artistas ahí enfrente de nosotros enfrente apreciamos un muelle arriba siete casitas blancas Bungalobalola se le conocen le pertenecieron a Don Mario Moreno Reyes alias Cantinflas en la esquina del muelle pueden apreciar la estatua de Cantinflas lo están viendo está paradito en la esquina miren con pantalón negro cruzado de pierna de brazos se está fumando un cigarrito aquí en Sabisa de la Buena verdad si se nos ponía bien cómico en las películas este señor va quedando una parte de atrás de nosotros en esquina miren ha recargado un tomo negro de todo la hizo verdad policía doctor maestro barrendero presidente terminó bailando todo ahí en esquina va a pagar nuestro buzo César va a capturar unos cericios es el alimento para los peces de colores si o sea adelante van a ver cómo nos va a alimentar a los peces de colores y bien familia para que entremos en confianza también vamos a presentar al personal de este yate su capitán se llama Noé ya viene manejando Noé fuerte los aplausos para Noé nuestra segunda estrella su servidor su vocalista se llama Iván fuerte los aplausos para su servidor nuestra tercera estrella es el clavadista de este yate lo tenemos ahí enfrente el chinito Juanito Juanito alias El Tili y tenemos nuestra cuarta estrella se llama César también fuerte los aplausos para César anda en el agua César anda capturando los cerizos más adelante lo van a conocer a César alias la Samy también Emilio Azcárra Gachá sí al dueño al presidente de Televisa San Ángel la ocuparon como escenario para que haya novelas como Amiglas y Rivales Muchachitas Alma Rebelde la última código postal próximamente filmarán yo me caso con este lanchero esa va a ser la última no se la vayan a perder ya están los casting se solicitan tres tóxicas para esta novela a ver que levante la mano la primera ¿qué pasó? ¿no vinieron hoy? no no se escondan bienvenidas a bordo bienvenidas al Inca vamos a ubicar una casita acá atrás escondida entre palmeras y árboles tres piquitos al frente para que la podamos ubicar abajo en el agua unas escaleras pintadas de amarillo arriba la casa le pertenece a la señora Angélica María sí su casa en Acapulco más adelante hay una casa color mamey tejado rojo un huello blanco alrededor del agua una cabaña de palapa bueno era color mamey ya me la pintaron de blanco le perteneció a Juan Gabriel su color preferido el color mamey ¿quieren conocer la casa por dentro? sí le preguntan a nuestro clavadista Juanito Juanito fue su heredero de la cuanga sí antes era su jardinero más adelante van a ver cómo se voltea Juanito pegado a esa casa hay una mansión grande una casa blanca de tejado rojo ya no quedó acá atrás todo eso hasta la punta del cerro se le conoce la mansión del pueblo le llegó a pertenecer a uno de los más queridos a honrados presidentes en la república mexicana al señor José López Portillo Portillo se la compró no la robó se la compramos el pueblo fue el bueno ¿verdad? el chiste que fue de él hoy en día la casota la disfruta la viuda sí la señora Shasha de Montenegro aquí con un servidor sí cuando me quieran pasar a visitar ahí me pueden encontrar sí amigo no se rían que es en serio por eso si hacen billetes si hacen riquezas hay que gastárselo aquí en Acapulco porque si no al Sancho le puede quedar si no a la suegra la suegra está en todo ¿verdad? no perdona nada se lleva se lleva hasta la macota la señora arriba hay unos condominios en ruina esos condominios le pertenecieron al señor Salina de Voltari la obra fue parada porque fueron construidos en una parte débil una parte húmeda un tempuero muy fuerte y corrían con el riesgo de colapsarse el elefante gorda se iban a llamar condominios un elefante en honor a una ruta que vamos a conocer que tiene la forma de un elefante tomando agua ahí a mano derecha en la esquina para dar vuelta mira hay una ruta grandotota ¿ya la vieron? no ahí en la esquina miren abajo en el agua no la buscan allá arriba los elefantes no vuelan hacia atrás el cuerpo la cuartadura grande la oreja el punto negro el ojo miren baja la ola la trompa ya no te va acá atrás de perfil cinco días chelita lo van a ver a color de rosa no se vayan a pasar lo vayan a ver volando hace rato una muchacha me dijo que era de un guacapulqueño quien sabe que fumaría y bien ahora sigamos llegando a un lugar muy peligroso muy peligroso pero no para César digo pero no para nosotros peligroso para César ahí va César el gasol se llama César ahí va Juanito el chinito se llama Juanito ahí va el chiquitanga el chiquitanga le dicen fuertes los aplausos para los clavadistas el aplauso es por si ya no regresan ya se van bien aplaudidos aplauden para que no se cambien de banca de pasillo ambos lados vamos a ver un salto ya que el peso tiene que ser nivelado todo sentadito nada más nadie puede estar parado todos sentados no es la quebrada ni la quebradita este lugar lo bautizamos como la Santa Madre son 25 metros de altura 4 metros donde cae el clavadista una piedra grandota boroda que cuando baja la ola azona si el clavadista se sube no calcula bien la ola si se nos puede dar el azante pide 3 favores el primero que su salto le salga bien que no le pase nada al caer con el fondo rotoso la segunda que al terminar nuestro paseo el último show ustedes se pongan bien bellos con la propina y la tercera familia la tercera que no lo vaya como en el viaje anterior dice César que a la hora de la propina venía pura gente de Puebla sin le echar un puro camote viene gente de Toluca me va a dar puro chorizo que bueno hoy no le toca chorizo a mis compañeros ya van escalando vamos a ver la chance ya están en la capillita los clavadistas miren no sé por qué pero ya van como 20 veces que se persinan y nada más cuando trabajan se persinan ahora si Juanito se amarró bien el traje de baño en el viaje anterior cayó Juanito después cayó el traje de baño no vayan a cerrar los ojos no se ve nada ni malo prieto que el carro preparen la cámara el video si ahí está Juanito alias el telín tenemos a César en el punto fuerte los aplausos para Sammy ahora si hay que gritarle Sammy 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 se pone a bailar Sammy ahí lo tenemos a Sammy Samantha la quinta mujer de César César se prepara se concentra aprieta las piernas aprieta el pecho aprieta el cuerpo todo aprieta hasta él está quedando prieto ahí va a caer César a la una a las dos y a las tres y ahí lo tenemos el salto y la entrada fuerte los aplausos vamos a ver el segundo salto del lado izquierdo un salto diferente un salto peligroso si mi compañero Juanito se avienta va a girar en el aire va a girar en el aire que preparen cámara vamos a ver que clavado nos va a brindar el clavado se llama el holandés vean nada más que cuerpazo tiene Juanito hasta parece radiografía jajaja desde aquí le podemos cortar los huesitos ahora sí ahí viene el pilín se está concentrando el pilín ahí va la ola se durmió el pilín alguien se quiere subir a reempujarlo la tóxica que se quiere matar por el marido hoy es cuando ahí lo tenemos fuerte los aplausos vean nada más ni una gotita de agua puro sube el fuego que tiró César por allá enfrente ahí sale Juanito César fuerte los aplausos la propina déjenla para el último porque más adelante falta otro show todavía vamos a pasar más adelante familia vamos a atravesar el frente mar abierto hay un poquito de liaje no se vayan a espantar si es que el barco se mueve más de lo normal no pasa nada este yate no se voltea ya se volteó ayer hoy no le toca ahí va la banana enfrente miren ahí van las bananas pueden ver que son dobles dobles no se voltean porque llevan peso por ambos lados mucas, teluquines bigotes, postizos pestañas, postizas maridos, postizos ese de silicona amárrenselo bien que con el aire se despegan aquí se mira de todo un poco lo del agua al agua no hay parada con la atención aquí al lado derecho tenemos el famoso hotel Galeta es este color blanco está montado sobre la parte rocosa uno de los primeros grandes hoteles aquí en el Puerto Galapino a la fecha uno de los más reconocidos sobre esta área tradicional actualmente se llama Galeta Nuctú enseguida tenemos la primer playa Escaleta la que sigue Escaletilla únicamente están divididas por ese isliote que tiene su construcción a base de pilares a colores su torre color blanca primeramente fue la casa particular de Maximino Ávila Camacho cuando su hermano Don Manuel estuvo en el poder posteriormente vino el gobierno lo expropió e hizo el famoso cardín de viños Rosaura Zapata ahí estudiamos pura gente industria nada más que al último nos recibimos de lancheros actualmente llegaron los japoneses obtuvieron concesión por 100 años notaron este bonito acuario se llama el mágico mundo marino actualmente está en huelga el mágico mundo marino ahí en frente de la embarcación tenemos la isla Ronqueta su playa el mismo nombre su caro en la parte alta una menucha telona es una buena no hace nada esa orale la comida la cultura no inventes eso lo aprende por otro para los muestros aquí te esterno viene no como nada más con la el sancho es como el diablo sabemos que existe pero nunca lo vemos cuando lo vemos nos saludamos hasta la chela le invitamos aquí lo conocemos como la de bañil uno pone el material y él pone la mano de obra si el carro la casa el terreno a veces hasta el día el punto es el cuarto ahora si arríjense a los cristales a ver ahí va a aparecer la virgen atención a los cristales parte de enfrente la vamos a ver primero cristales de enfrente primero y enfrente ahí la tenemos ahí está ahí sigue la virgen la sirena ahí anda anda la sirena allá abajo ahí está la virgencita veanla bien perfectamente segundo cristal tenemos a la virgen eso que pecaron anoche mejor ni se asumen porque no van a ver un fuerte aplauso para la virgen nos vamos ya la viste está grabando se atoró ahí se están arrimando los primeros peces ahí se están arrimando los primeros peces vean amigos esos son los que se arriman primeros esos son los peces invisibles ya lo vieron con calmita van a llegar los originales no se les desesperen se está preparando el deporte que van a ver ahorita así como César alimenta los peces con un nariz a mano este deporte lo van a poder practicar ustedes si se animan en el snorkel y van a tener la oportunidad de cargar esa gran variedad de peces de colores en sus propias manos ¿como vas? ¿como vas? ahora sí a los cajones a los cajones a los cajones subas a los vecinos dándole de comer de boca a boca muy bien familia ya con el trabajo de César casi damos por terminado nuestro pequeño y gran recorrido esperándose hayan divertido si les gustó nos recomiendan si no mejor calladito para que así caigan otro como cayeron todos ustedes y mañana podemos salir una vez más pero bien también recuerden que hay una cosita no estaba en su boleto se trata de la propina para sus servidores un bonito caracol ¿verdad? dependiendo del tamaño del billete si va a ser el tamaño del regalo te echan un billete pequeñito César un caracol llamado caramelo enséñales el caramelo no el caracol el caracol ahí lo tenemos miren ese se llama caramelo pero si cambia el billete Juan y Juanito un caracol chino ahí lo tenemos chino como Juanito así se llama ese caracol chino billete mayumbo César billete grandotote un caracol de colección llamado corona de cristo si son de colección hay que bajar 25 metros y por la noche porque son nocturnos y al que no coopere al que no coopere beso al que no coopere beso en la boca carros parejos si beso con COVID muy bien familia la propina es para los cuatro somos cuatro al final del día nosotros no la partimos si la propina la propina échale sin miedo porque César y Juanito en el clavado tenían bastante miedo pero se tiraron porque amigos échale sin miedo al buzo o al clavadista porque de arriba si tienen mucho miedo era para que le grabara el beso ah el beso que bonita mire porque está bien mire 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 mire